Este es su programa, el ángel de tu salud, el ángel de tu salud, conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, la voz del ángel de tu salud. Con el gusto y placer de siempre, vamos a platicar acerca del insomnio, sobre todo cuando ocurre en las personas mayores, cuando ocurre el insomnio en el adulto mayor. Hay que ver que es una situación bastante seria que, si no se atiende, va fragilizando a la persona, la va debilitando. Entonces, vamos a ver de qué se trata esto del insomnio. Bueno, se dice que conforme uno va pasando el tiempo envejeciendo, pues muchas funciones sí se alteran, ¿eh? Los sistemas corporales, pues, se alentan. Y sobre todo el ritmo circadiano, no es la excepción. Va a presentar múltiples modificaciones. Bueno, hay que recordar. La palabra circadiano proviene del griego circa, que es alrededor o en torno a días, ¿verdad? Circadiano. Pues se refiere exactamente a los días, o sea, los ritmos biológicos. En unas 24 horas. ¿Cómo ocurren, no? Entonces, pues, estos ritmos circadianos van a incluir, pues, la secreción hormonal, la temperatura corporal. Y también el ciclo del sueño, vigilia. Ese ciclo, ¿no? O sea, exactamente que en el día uno esté despierto y en la noche uno esté descansando, reposando a gusto. Pero el insomnio en las personas mayores, pues, poca atención se le pone, porque realmente él no se queja mucho. Pero aparte puede haber otras situaciones que ameriten que uno preste atención, como por ejemplo, su relación del insomnio con otros padecimientos que pueden estar subyaciendo. Un grupo de procesos, ¿no? Comórbidos que puede estar subdiagnosticado, o sea, que no se hayan dado cuenta bien. Entonces, pues, se aborda como un síntoma nada más, no como un padecimiento, no como una enfermedad. Por eso es que poca socialidad se le hace. Sin embargo, hay que ahondar mucho en el caso del adulto mayor. Porque el insomnio, pues, es una de las alteraciones más frecuentes del sueño. Puede haber dificultad para iniciar el sueño. Es un caso, ¿no? A veces la gente tarda en conciliar el sueño, o bien no lo sostiene. Se sobresalta, se despierta fácilmente, entonces también es insomnio. O despierta muy temprano, ¿no? Muy común también que la persona despierte en la madrugada y ya no pueda conciliar el sueño. Ahora también se llama insomnio cuando el sueño no es reparador cuando la persona realmente, pues, amanece cansada, ¿no? Agotada. O sea, le duele el cuerpo. O sea, no descansó. El insomnio entonces también significa que la persona no tiene buena calidad de sueño. No es reparador. Es de baja calidad. Y eso a pesar de que haya un entorno favorable, ¿no? O haya una adecuada oportunidad para dormir, aún así tampoco, ¿no? Entonces, pues, eso también es insomnio. Que a veces pensamos que insomnio es cuando la persona no durmió absolutamente nada en toda la noche. Claro, hay casos. Pero hay que entender también que la calidad es importante. Si hay dificultad para iniciar a dormir o para mantenerse dormido, pues ese es insomnio. Si nos despertamos muy temprano y no podemos volver a dormirnos, o sea, continuar, pues también ese es insomnio. Ahora, si no descansamos, también. O sea, es un sueño muy superficial. No nos permite descansar. Bueno, entonces habrá que atendernos, ¿no? Porque de lo contrario, la persona, pues, al no repararse orgánicamente con el sueño o durante el sueño, pues a la larga va a empezar a notársele mucho en su aspecto. Te va a ver avejentado, más de lo normal. Te va a ver decaído, va a estar muy débil. Entonces los padecimientos oportunistas, digamos, sobre todo las infecciones, siempre se aprovechan de esto. O la persona puede enfermarse. O puede estar enferma. No sabemos por qué. No hemos nosotros indagado, pero sí habrá que indagarlo. Entonces, pues hay clasificaciones, ¿no? Tal vez haya que considerarlas para saber qué tal. Pues también nos encontramos. Por su clasificación, por ejemplo, se llama insomnio primario. No hay una causa, ¿no? Simplemente aparece y bueno, ya está ahí. Hay uno que le llaman secundario igual, por su clasificación. O comórbido. que es el más frecuente en la población mayor a los 65 años. Pero en este caso, si hay alguna patología subyacente, algún otro padecimiento, alguna otra enfermedad. O bien habrá que tener cuidado. Puede ser efecto secundario de algún fármaco. Que la persona se haya acostumbrado a utilizarlo para sentirse más protegido, lo cual es una incorrección. Porque el fármaco simplemente se usa cuando es prescrito, ¿no? Cuando el facultativo ve que se requiere. Pero pues sí, ya las personas lo siguen comprando en el fármaco. A pesar de que ya no haya prescripción y eso pues va a generar en algunas ocasiones como efecto secundario, pues que no no duerma la persona, que tenga insomnio. También hay que revisar las condiciones ambientales, ¿no? Pues a veces hay mucho ruido, mucha humedad, mucho viento, también hay que atender el problema de la ansiedad, del nerviosismo, ¿no? Porque si muchas personas sí se pudieran atender con facilidad quizás con un sedante, ¿no? Bueno, muchas personas están habituadas. Más bien son dependientes de los sedantes. Las pastillitas para dormir, de la farmacia. Pero eso no es correcto porque entonces se está induciendo artificialmente a algo que de manera natural puede conseguirse. tiene que ver también las preocupaciones. Vamos a tener que buscar qué tipo de preocupación nos está agobiando para poder desactivarla, ¿no? Poder atenderla, poder eliminarla porque entonces la persona nomás se la pasa pensando. También es importante tonificar los nervios porque la persona pues a veces tiene los nervios, digamos, muy desgastados. Está agobiada la persona pues entonces gasta mucha energía. No se relaja, no se tranquiliza la persona y necesita dormir. Es un buen principio, ¿eh? Para recuperarse adecuadamente. Sí, realmente podemos clasificar también por el tiempo que dura, por el tiempo de evolución, un insomnio. Por ejemplo, decimos agudo cuando dura menos de un mes. Subagudo cuando dura entre uno y seis meses. Crónico cuando ya tenemos seis meses con el padecimiento de que no podemos dormir bien. Hoy en día pues tiende a aumentar esa población de adultos mayores de 65 años. Se estima que para el 2030 25% de la población será de este grupo. Entonces tenemos que buscar mejoras para que las personas pues se la pasen mejor, ¿no? Porque muchos no duermen. La prevalencia de insomnio en adultos mayores en algunas temporadas o tiempos durante el año puede ser hasta del 50%. O sea, tienen problemas. De ese 50% puede ser hasta un 13% ya con insomnio crónico. Y los demás pues tienen un insomnio transitorio. O sea, pudiéramos solucionarlo para que no se cronifique. Bueno, las personas no lo comentan a su médico. El 70% de las personas que tienen insomnio pues no, no lo comentan con su médico. El 26% lo discuten muy levemente, ¿no? En alguna consulta, que quizás sea por otro motivo. Solamente el 5% pues pide una consulta de insomnio. Y el tratamiento pues a veces de ese 5% no es el adecuado. Cuesta, ¿no? Económicamente el insomnio. La gente se accidenta, ¿no? Porque pues es más somnolienta en el día. No realiza sus actividades con eficiencia porque pues le falta energía, ¿no? Entonces pues si no tiene energía suficiente porque no recuperó fuerzas durante el sueño, definitivamente cada día va a estar más agotado hasta que sus actividades no las muestre eficientes en su realización. Entonces hay que tener cuidado. Hay que analizar factores, claro, por supuesto. Pero pues en gente de edad habrá que tonificar. Básicamente el sistema nervioso. Nutrirlo bien. Que también descuidan mucho la alimentación. Por lo mismo, ¿no? Cambiaron muchas circunstancias en su vida. A veces le falta motivación por lo mismo. Lo que lo motivaba pues ya no está cerca, ya se alejó. Ya siguió su rumbo, su vida, su destino. Y bueno, se siente desencanchado, ¿no? Siente como que ya no hay a quién proteger, a quién dar seguridad, a quién encaminar. Bueno, eso es lo que pasa del pensamiento de algunas personas por el cual pues no duermen. Bien, hay que buscar factores de riesgo también para atenderlos. Por ejemplo, la polifarmacia, ¿no? Que es tomar muchos fármacos. Puede haber alguna enfermedad crónico-degenerativa también. Pues esto es importante entonces atender. Hay que salir adelante, ¿no? Motivarse. Bueno, pues no hay nadie que nos motive. Igual la vida misma y sus bellezas y los buenos recuerdos y mil cosas más que hay que tener al presente, no lo malo, lo bueno, pueden ser un motivador excelente y la satisfacción de haber cumplido con la misión y seguir cumpliendo de manera muy adecuada. A veces es muy heroica, ¿eh? Es decir, se sacrifica todo por los demás. Y bueno, y después, pues, sabemos que hay desilusión, pero no importa. El Creador siempre nos recompensa grandemente. No hay que mortificarse por eso. Bueno, entonces, vamos a iniciar un tratamiento para descansar, ¿no? Buscar que no haya dependencia. Eso es muy importante, ¿no? Que muchas personas dicen, ya es hora de tomarme mi pastilla para dormir. No, pues habrá que recuperarlo de manera natural, porque así es como se coordinan todas las fuerzas biológicas para buscar la recuperación, pues, de la fatiga del día, ¿no? De los daños que se hayan ocasionado al organismo, que a veces no los notamos, ¿no? Pero al correr, trotar, caminar, hacer ciertos movimientos, nos provocamos, por ejemplo, ciertas microlesiones. Entonces, que se reparan durante la noche, si no se reparan durante la noche, a través de, pues, ese sistema también coordinado que tiene nuestro cuerpo de la autocuración, o también el sistema inmune que tiene que reforzar su acometida contra lo que daña nuestro cuerpo, contra los gérmenes, contra tantas cosas, ¿no? Células cancerosas y demás, pues, aprovecha también mayormente para doblar esfuerzos, pues, cuando estamos descansando. No descansados, pues, seguimos nosotros gastando una energía que puede utilizarse exactamente para que el sistema defensivo, pues, haga una labor de protección de escudo. La reparación orgánica, que es tan importantísima, porque si no, pues, nos vamos dañando cada día más hasta que tengamos un aspecto muy avejentado. Bueno, vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos, estamos platicando acerca del insomnio, ¿verdad? Sobre todo el que se genera en personas de la tercera edad. Hay que ver qué circunstancias hay, no necesariamente hay que pensar que es porque uno ya está viejo. Mucha gente duerme muy bien, descansa plácidamente, entonces significa que no es exactamente el paso de los años lo que está obligando a nuestro organismo a estar despierto. Vamos a analizar algunas causas frecuentes para poder nosotros ver en cuál nosotros tenemos que prestar más atención y buscar exactamente cómo atenderlo, ¿no? Como disolver esa parte áspera, ¿no? Que nos moleste, que nos inquiete y a veces, pues, no lo tenemos presente, simplemente lo percibimos, lo sentimos, pero no exactamente lo estamos observando como para resolverlo. Bueno, por ejemplo, el estrés, ¿no? Pues, ahí hay preocupaciones relacionadas con el trabajo. Bueno, en la gente joven, ¿no? Pero en nosotros añoramos el trabajo, definitivamente. Entonces, la salud, pues, también nos mortifica, ¿no? Tenemos incertidumbre sobre nuestro entorno, ¿no? A veces las finanzas, por supuesto. Bueno, eso nos mantiene ocupada la mente, pero debe ser en el día. Pero ocurre que también nos mantiene pensativos durante la noche. Eso dificulta el sueño. Los acontecimientos estresantes de la vida o los traumas, bueno, el pasado, ¿no? Siempre se hace presente a las desilusiones, las ingratitudes, vamos. Tantas cosas que habrá que ir dejando atrás porque ya no se pueden modificar. Simplemente son parte de nuestra experiencia. Entonces, hay que capitalizar. Hay que volver esas situaciones que fueron desagradables en algo que quede inscrito en nuestra mente como una disciplina a evitar que ocurra, ¿verdad? Hacer las modificaciones de hoy para adelante. Lo de ayer, pues, ya pasó. Ahora, pues, también hay que cuidarnos, ¿no? Porque estamos tan preocupados por el ayer que entonces no cuidamos nuestra salud. Si hubo una separación, claro, pues, se añora, ¿no? La persona que se retira, que nos alejamos, no sé, pero de todas maneras, claro que se añora, habrá que guardar los buenos recuerdos, pero evitar el resentimiento, ¿no? Porque igual, todo cambio es doloroso, pero a veces todo cambio es mejor. La mayoría de las veces, ¿no? Cuando lo vemos con más calma, con más sabiduría, ¿no? Bueno, entonces, eso nos causa insomnio también. Pues, hay gente que viaja, ¿no? Entonces, los ritmos circadianos actúan como un reloj interno. Bueno, entonces, ya vimos que se encarga del metabolismo de la temperatura corporal. Cuando se alteran los ritmos circadianos porque viajamos a otras latitudes, pues, nos causa insomnio, ¿no? Porque se abarcan en desfase horas de viaje. Se cruzan varias zonas horarias. Bueno, pues, esto lo recuperamos pronto si estamos bien tonificados de nuestro sistema nervioso. Y, bueno, ya sabiéndolo bien, ¿no? Muchas de las veces vamos nosotros permitiendo en nuestra vida los malos hábitos. Y esto también abarca a los malos hábitos del sueño. Por ejemplo, como ya no tenemos tantas responsabilidades, incurrimos en horarios irregulares a la hora de acostarnos. Exactamente. Nos vamos acostando a deshoras, ¿no? No tenemos ya la rutina de levantarnos y entonces, pues, nos acostamos a la hora que, pues, sentimos que ya es hora, pero no, ya perdimos el ritmo, ¿no? De a qué horas acostarnos. Las siestas en el día se vuelven muy comunes. Las actividades estimulantes, como estar viendo el televisor, películas y demás también. A veces incurrimos en situaciones que en otras etapas incluso exigimos que no incurrieran nuestros hijos. Por ejemplo, pues, trabajar en la cama, por ejemplo. Estar viendo el monitor, estar viendo la tablet, ¿no? Estar con el celular ahí, socializando a veces ya es tarde, ¿no? O a veces comemos ahí mismo en la cama o miramos televisión. Bueno, todo eso, pues, son hábitos que debemos otra vez que corregirlos, ¿eh? Bueno, el corregirse a uno de los malos hábitos es una lucha que dura toda la vida. Nunca acabamos, ¿eh? Entonces, pues, aquí se nota, ¿no? También nos alimentamos en exceso en la noche. No nos da hambre en el día, ya como en la noche. Que ya es que pensamos, oye, no he comido. Bueno, porque no lo hice, quién sabe, me entretuve demasiado. No me dio tiempo, no me sentí con ganas, con ánimos. Bueno, y entonces ahí está el problema. Comemos en exceso en la noche. No un tentempié, ¿no? Sino en exceso. Claro, causa molestias físicas, ¿no? Cuando estamos acostados. Nos da acidez o reflujo. O bueno, pues, no está descansando el cuerpo, es más bien está haciendo la digestión. Pues eso sí hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Claro, yo voy a utilizar mis plantas para salir pronto de una situación en la cual, pues, el paciente ya tiene tiempo que no duerme, a pesar de que va siguiendo algunas correcciones que va necesitando en sus hábitos, en su estilo de vida. Pero aún así, pues, no logra recuperarse. Entonces, vamos a dar la fórmula adecuada para que se recupere con prontitud. Bueno, vamos a platicar el día de hoy del cedrón. Bueno, muy acertados en sus comentarios, Florian, y está con nosotros. Vamos a aprovechar para que nos dé sus experiencias acerca del manejo de esta planta cedrón. Adelante y bienvenido. Gracias, gracias por la invitación. Como siempre, es un placer platicarle acerca de las plantas medicinales. Y es que en este caso, utilizar el cedrón, sí, es una planta medicinal que tiene muchos recursos terapéuticos reconocidos en el uso tradicional, y es una de las plantas que efectivamente se pueden aplicar para todo tipo de alteraciones, incluso en la etapa infantil. Los niños deben de tomar este tipo de plantas que son agradables, que tienen un aroma relajante, tranquilizante, estabilizante, agradable al paladar en primera instancia. Y de esta forma, la población infantil, pues, se anima a empezar a utilizar la herbolaria como un método terapéutico, como un método para recuperar la salud. Y de la misma manera, bueno, las personas adultas deben de utilizar ya este tipo de plantas agradables para tratar sus problemas de salud, puesto que el sistema digestivo se vuelve muy sensible ante los compuestos agresivos, a veces de plantas amargas. Entonces, cuando tenga este tipo de problemas que no aguanta las plantas pesadas, como las plantas amargas, puede cambiar por estas plantas que son aromáticas, agradables y totalmente aceptables al sistema digestivo. Entonces, ahí tenemos sus funciones y sus reacciones de las plantas en base a su estructura, pero también podemos utilizarlas para tratar algunas alteraciones del sistema orgánico. Por ejemplo, el cedrón, bueno, se recomienda mucho como una planta para tratar afecciones del sistema respiratorio. Hay personas que tengan infección en la garganta, que tengan irritación en la garganta, que tengan mucha inflamación, pueden utilizar un té de cedrón para bajar ese proceso inflamatorio. Si hay alteraciones en el sistema respiratorio, sea a nivel bronquial, por procesos inflamatorios, acumulación de moco u otro tipo de alteraciones, bueno, puede utilizar el cedrón para aflojar esa mucosidad, bajar la inflamación y permitir exactamente el proceso respiratorio. Entonces, aquellas personas que tienen dificultad respiratoria, mucho catarro, mucha gripa, mucha tos, pueden utilizar también el cedrón con este propósito. Personas que tienen problemas en el sistema digestivo, bueno, el cedrón se le reconoce exactamente en el uso terapéutico tradicional, como una de las plantas que tienen este efecto de tratar las alteraciones en el sistema digestivo, ya que si hay molestias intestinales, bueno, el cedrón es uno de los calmantes, relajantes y estabilizantes del sistema digestivo. Tiene mucho cólico, tiene empacho, tiene, y bueno, hay infección en las vidas digestivas, presencia de diarrea, bueno, puede utilizar el cedrón con este propósito de recuperación. Los nervios, el estrés, la angustia, la desesperación, los estados intranquilos, puede hacer que ejerzcan este efecto de activación de la energía, el sí, de la energía estructural sobre los puntos débiles del sistema digestivo, inflamando los intestinos y sobre todo a nivel del colon, y aparece lo que nosotros conocemos como colitis nerviosa. Bueno, puede utilizar el cedrón para calmar exactamente esta reacción inflamatoria y al mismo tiempo relajar el sistema nervioso. Entonces, vamos a tener ese estado de tranquilidad y ese estado curativo a nivel intestinal. Entonces, ahí tenemos su efecto positivo de las hojas del cedrón en nuestro organismo. También se le reconoce como una de las plantas para activar el sistema circulatorio. Entonces, aquellas personas que tienen mucho dolor de cabeza, que tienen ardor en las piernas, que tienen los brazos cansados, pueden utilizar el cedrón para activar la circulación y de esta forma sentir un gran alivio. Mejora la memoria también, la capacidad de retentiva, aumenta también la predisposición de oxígeno, si no tiene buena oxigenación en el tejido muscular, siempre va a amanecer cansado, siempre va a amanecer agotado, como si no hubiese dormido adecuadamente. Entonces, puede utilizar el cedrón para empezar a ejercer el efecto de reparación en los órganos y en los tejidos y sobre todo en el tejido muscular. Hay personas que tienen problemas en las vías urinarias. Bueno, si hay mucha inflamación, también mucha infección. El cedrón está muy relacionado con el mecanismo de reparación. De hecho, se le reconoce su efecto tranquilizante, se le reconoce mucho su efecto para tratar problemas de orina, sobre todo en la etapa infantil, en los niños y los problemas digestivos. Y efectivamente, bueno, si su hijo se hace en la cama, puede utilizar el cedrón para empezar a hacer este efecto de reparación, ya que ayuda a bajar la inflamación de la vejiga, ayuda a bajar la inflamación de los ductos urinarios, permite mucho la limpieza de las vías, en este caso urinarias, a nivel renal. Y con un mecanismo de reparación de los procesos de limpieza, desintoxicación, eliminación de impurezas, con esto, pues hace que el cuerpo también descanse. Entonces, debemos de utilizar el cedrón como una de las plantas que tienen ese efecto de reparación. Y ya le mencionaba, bueno, su efecto funcional en el sistema nervioso, bueno, exactamente, es una de las plantas que por ese aroma agradable, así como limón intenso. En primera instancia, cuando está hirviendo el té, entramos en un mecanismo de relajación solamente por inhalar los vapores del cedrón. Entonces, tiene ese efecto de calmar los nervios, el estrés, la angustia, la desesperación. Mejora los estados intranquilos en personas que tienen mucha ansiedad. Entonces, el cedrón ayuda exactamente a reducir los estados de ansiedad y, además, a tonificar el sistema nervioso. Entonces, aprovecha todos los recursos de las plantas medicinales y, en este caso, bueno, los beneficios del cedrón, Rodrigo. Bien, vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos. Seguimos nosotros haciendo nuestras fórmulas, ¿verdad?, para que usted las aproveche, para que usted las utilice prontamente y resuelva, ¿no?, problemas de salud. Bien, cuando nos marque, por favor, proporcione un correo a donde enviar su fórmula para que le llegue bien. Nuestra fórmula la colocamos directamente en nuestra página para que ahí, pues, usted pueda disponer de ella, usted pueda reenviarla, usted pueda, si quiere, comprar los productos para que le sean entregados directamente a las puertas de su hogar. Se puede pedir los productos por la tienda en línea, ahí está conectada. Bueno, nuestra página. Vamos a anotar la página www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx También puede comunicarse a través de Twitter, arroba la voz y un bajo del ángel, o a través de Facebook, el Ángel de Tu Salud México. Aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores, tiende en Charco, Avenida Coctemo 36, Poniente, Zona Centro, entre Calle Riva Palacio y Calle Palma, frente al Banco HSBC, en Charco de Díaz Cubarrubias, Estado de México. El teléfono 55-59-82-7372, 55-59-82-7372, en Texcoco. Nicolás Bravo 214, primer piso, Colonia Centro, entre Pai Pedro de Gante y Leandro Valle, a una cuadra de la Catedral, y frente a Coppel, en Texcoco, Estado de México. El teléfono 59-56-88-67-76, 59-56-88-67-76, en Zumpanco. Tienda autorizada también en Plaza Juárez, número 40, primer piso, barrio de San Juan, entre Calle Miene y José María Morelos, frente al Palacio Municipal, junto a la Parroquia de la Purísima Concepción. En Zumpango, el teléfono 59-16-11-5106, 59-16-11-5106, tienda autorizada en Tulancingo Hidalgo. Sí, en Tulancingo Hidalgo, calle 1 de Mayo, 212, letra B, Altos 3, entre las calles Manuel Fernando Soto y Cuauhtémoc, cerca del Banco Santander. Anotamos el teléfono para más informes, 775-974-2357, 775-974-2357, en Villa Nicolás Romero, Estado de México, tienda autorizada, calle Niños Héroes y Número, entre la avenida 16 de Septiembre, y cerrada de Niños Héroes, para mayor referencia, cerca de Telmex, frente a los muebles rústicos, Colón Hidalgo. Teléfono, esto es en Villa Nicolás Romero, Estado de México, teléfono 55-16-60-01-19, 55-16-60-01-19, Centro de Asesoría Volaria en Pachuca, Hidalgo, calle Boulevard Rojo Gómez, número 111, Colonia de Cuesco, primer piso, y a cuadra y media de la terminal de autobuses, frente a los primeros semáforos, frente a la gasolinera. Teléfono, 771-719-9790, 771-719-9790, y no se le olvide, línea de ayuda herbolaria, para que usted pueda, pedir su fórmula directamente, a este teléfono, que le voy a marcar, que le voy a indicar, y ahí puede también adquirir sus productos, que necesite, puede solicitar que se los envíe directamente, a su domicilio, el teléfono, 55-57-64-5950, 55-57-64-5950, la atención es, de lunes a sábado, de 9 de la mañana, 7 de la noche, puede llamar a esas horas, bueno, continuamos, vamos a elaborar la formulación, del día de hoy, hoy estamos platicando acerca del cedrón, múltiples virtudes, aparte de su buen sabor, no puede tomar toda la familia, incluso el bebé, que no puede dormir, que está inquieto, que se agita, que se sobresalta, que, bueno, le duele su estomaguito, que tiene cólico, dolor, molestia, que no es, la fórmula, aceptada por su organismo, tiene diarrea, etcétera, bueno, utilice este recurso, no el cedrón, incluso para disolver, la fórmula láctea, bien, para cuando tenga sed del niño, se lo da, frío, para que se refresque bien, y se rehidrate, y además, pues ya, soluciona muchas cosas, ¿no? Bueno, en el adulto, mayor, pues es también, le funciona cuando tiene problemas para dormir, no arranca su sueño, o pues, no lo mantiene, se despierta muy temprano, no descansa, no tiene buena calidad su sueño, bueno, pues vamos a buscar tonificar bien sus nervios, para que recupere, un sueño reparador, un sueño grato, bonito, ¿no? como se siente, cuando uno, pues descansa, muy fresco, ¿no? muy renovado, con esta fórmula vamos a lograrlo, claro que sí, porque es tonificante, anotamos lo que vamos a ocupar, ocupamos menta blanca, sidro, salvia de bolita, chaga, cedrón, guásima, nuevamente, menta blanca, sidro, salvia de bolita, chaga, cedrón, guásima, mezclamos las plantas juntas, por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera, para un litro de agua, diez minutos de hervor, pues hay que tomarlo, después de cada alimento, nada más que la última toma, no antes de dormirnos, o sea, los test, se toman generalmente de día, no es como la medicina alopática, que se van contando las horas, sean de día y sea de noche, no, en las plantas, no, se toman de día, bueno, se usan las plantas, desde que para ver la hora, tiene uno que mirar, el desplazamiento del sol, así es de que imagínese, son muy efectivas, definitivo, por eso es que nada más se utilizan de día, bien, ahora vamos a elegir, nuestros suplementos, un gaba, aspartato con complejo B, probióticos con vitamina, B6, pasto de trigo, nuevamente, gaba, aspartato con complejo B, probióticos con vitamina B6, pasto de trigo, bien, de estas cápsulas, pues sería una de cada una, y antes de cada alimento, ahora sí, ya completamos la formulación, bien, los elixir, es verdad, tenemos elixir el día de hoy, para las personas que quieren coadyuvar con su tratamiento, pero también, las personas que quieren fortalecer el sistema inmune, volverse más resistentes a la cometida de los microbios oportunistas, tener mayor resistencia orgánica, tener los pulmones despejados, que no haya flema, que no haya inflamación, que no haya irritación, una buena respiración, incluso cuando ya, la infección, pues, se dio, aparentemente se fue, pero quedaron muchas secuelas, hay que tomar elixir, de Damiana de California, elixir de Damiana de California, se toma, en su vasito dosificador, en la mañana una vez al levantarse, y antes de acostarse, ese sí, y antes de acostarse, la clave es 18-16, elixir, Damiana de California, se toma levantarse, y antes de acostarse, un vasito dosificador, bien, vamos al corte, regresamos, bien, continuamos, vamos a dar asesoría, el volario, a la gente que nos llama, vía telefónica, hay que darle sus fórmulas ya, iniciamos, ¿con quién hablo? Con la señora, Fortunata Galván, bueno, a tus órdenes, ¿en qué te ayudo? Este, mire a mí, el doctor me dio el diagnóstico, de fibromialgia, y pues quería ver, si usted tenía algún tratamiento, que sea efectivo, porque me han recetado, floxetina, doloquertina, pregabalina, y pues, usa los medicamentos, supuestamente indicados, para esta situación, y no me han ayudado, bien, vamos a continuar, con la herbolaria, si te parece bien, con gusto, ¿qué más tienes? ¿qué síntomas tienes, presentas? pues dolor en todo el cuerpo, dolor con ardor, como si fuera chile, o como si fuera lumbre, pues dolores en todo el cuerpo, en las articulaciones, en los músculos, en la cabeza, en los pies, en la espalda, en el estómago, ¿qué edad tienes? ¿qué edad tienes? Bueno, me dijo el doctor, que esos son los síntomas, de las fibromiales, ¿qué edad tienes? 52 años, ¿cuál es tu peso? Pues debo de pesar, como unos 65, 65 kilos, y tu estatura, unos 55, unos 55, bueno, podemos hacer la fórmula, entonces, para ese padecimiento, fibromialgia, verdad, dolor en todo el cuerpo, así podríamos traducirlo, bueno, entonces, anotamos lo siguiente, vamos haciendo la fórmula, utilizamos herbas suecas, es un problema autoinmune, entonces, utilizamos herbas suecas, palo santo, cardamomo, jadilla amarilla también, lo anotamos, álamo negro, en este caso funciona bien, palo de muerto, así se llama, bueno, entonces es, palo santo, ah no, primero herbas suecas, que era la, planta eje, ¿no? entonces, herbas suecas, palo santo, cardamomo, jadilla amarilla, álamo negro, palo de muerto, mezclamos las plantas juntas, por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera, para un litro de agua, diez minutos de hervor, se toma antes de cada alimento, ahora vamos a utilizar nuestros recursos, nuestros suplementos, aceites de linaza con bacalao y omega 3, va junto en una cápsula, entonces decimos, linaza con bacalao y omega 3, luego utilizamos ácido aspartico con vitamina B5, luego maitake, luego ginseng del sur, por lo siguiente, aceite de linaza, bacalao y omega 3, ácido aspartico con vitamina B5, maitake, ginseng del sur, una cápsula de cada una, y se toman antes de cada alimento, me dio gusto atenderte, tengo la siguiente persona, ¿con quién hablo? Sí, mire, el señor Pedro Castañeda, bueno, tú sabes, ¿en qué te ayudo? Sí, mire, doctor, primero, un cordial saludo, para usted, que amable, muchas gracias, sí, y este, y le digo lo siguiente, tengo, sí, adelante, tiempo, usando el, el ladro, esa del cristal, por la nariz, sí, y quisiera que me, que me diera, algo para, desintoxicarme eso, doctor. Sí, con gusto, ¿qué edad tienes? A raíz de eso, bueno, te escucho, he tenido un malestar, en el corazón, como que me, me brinca, de repente, sí, y también, me, me anda molestando, un, un pulmón, del lado izquierdo, sí, y este, y también, yo pierdo el equilibrio, fácilmente, doctor, sí, y yo quisiera, que me diera algo, para, sí, también desintoxicar, mi cuerpo, sí, también te voy a dar, contra, pues la crisis, no, que, experimentes, también, para que te fortalezcas, para que, tengas más, magnífico, poder de voluntad, para retirarte, no, porque sí, correcto, lo que voy a hacer, es ayudarte con tu organismo, pero, la voluntad, pues la tienes tú, que desarrollar, para alejarte, pues, de lo que te daño, sí, correcto, doctor, sí, está bien, sin problema, entonces, vamos a elaborar, nuestra formulación, para que ya, te sientas mejor, no, para que no tengas, tanto daño, en tu organismo, y al contrario, busquemos repararlo, bueno, entonces, vamos a iniciar, el tratamiento, utilizando lo siguiente, T-seri, así se llama, T-seri, ok, propóleo de abeja, exacto, vamos a utilizar, también, zarzaparrilla morisca, abrojo amarillo, también, vamos a utilizar, también, guareque, sí, y raíz de caña, de azúcar, bueno, vamos a mencionar, entonces, todo junto, T-seri, propóleo de abeja, zarzaparrilla morisca, abrojo amarillo, guareque, y raíz de caña, de azúcar, mezclamos, las plantas, juntas, por partes, iguales, ya mezcladas, una cucharada, sopera, para un litro de agua, diez minutos de hervor, se toma, antes de cada alimento, antes de cada alimento, ahora vamos a hacer, un tratamiento, pero con suplementos, para que, regeneremos, para que no haya daño, bien, utilizamos lo siguiente, utilizamos ácido glutámico, con glutamato, sería lo primero, melatonina, también, pensamiento, así se llama la planta, astragalo, fue lo siguiente, ácido glutámico, con glutamato, melatonina, pensamiento, astragalo, bueno, entonces, una de cada una, de estas cápsulas, y las vamos a tomar, antes de cada alimento, me gusta atenderte, bien, atendemos a la siguiente persona, con quien hablo, soy Marta Cárdenas, si, si, quiero, comentarle, que, tengo un hijo, de 56 años, fue operador, de la próstata, hace dos años, o tres, él, se levanta a orinar, de tres a cuatro veces, en la noche, entonces, tiene un sueño, muy interrumpido, no descansa bien, tiene que levantar, levanta muy tarde, porque para recuperar el sueño, últimamente, se le ha inflamado muchísimo, pero muchísimo el estómago, le duele, lo que es la boca del estómago, cuando come, cualquier cosita que come, oye ruido, siente que se le mueve algo, tiene que andar con pantalón, con resorte, porque no aguanta, el pantalón normal, y menos el cinturón, entonces, pues esas son las, las molestias le han mandado, para la inflamación, esta del estómago, le han mandado, primero antibióticos, y después, ahorita se me fue el nombre, que mandan cuando, cuando hay colitis, o este, o gastritis, no me acuerdo, o algún antiácido, cualquier cosa de esas, no me acuerdo el nombre, es más fuerte, no me acuerdo, no te preocupes, no importa, y esto, no le ha servido, él sigue con su inflamación, quien dice que descansa, estando sentado, en el reposé, porque ni ha costado, ni nada, entonces, pues a ver, qué cosas se puede hacer, porque también, esa paradera, a orinar, no le quitaron la próstata, nada más, te quedó, pues el, la próstata, le quitaron todo, lo que estaba adentro, ¿sí? Sí, que entiendo, sí, comprendo, bueno, vamos a hacer entonces, el tratamiento, utilizamos, tetaraumara, vamos a utilizar, manzanilla polen, entonces, a ver, tetaraumara, manzanilla polen, clavellina amarilla, utilizamos, ocotzote, hojas de salzamora, también, necesitamos otro más, encina de más, correcto, bueno, entonces, vamos a mencionar de nuevo, tetaraumara, manzanilla polen, clavellina amarilla, ocotzote, ocotzote, hojas de salzamora, encina de mar, mezclamos las plantas juntas, por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera, para un hito de agua, diez minutos de hervor, se toma como agua de uso, en el día, en el día nada más, bueno, ahora vamos a utilizar, suplementos, notamos epilobio, también azíbar, también la de california, con citrolina, bromelina, con papaina, entonces menciono otra vez, este pilobio, azíbar, también la de california, con citrolina, y bromelina, con papaina, estas cápsulas, una de cada una, y hay que tomarlas, antes de cada alimento, me gusta atenderte, ya nos vamos, gracias por su atención, gracias por su compañía, gracias a Florian Juárez, hasta la próxima, que se bien, me despido, con una frase, de Mary Curie, dijo así, nada en la vida, debe ser, temido, solamente, comprendido, hasta luego, que estén muy bien, este fue su programa, el ángel de tu salud, 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 escúchenos de lunes a viernes, por esta estación, el ángel de tu salud, el ángel de tu salud, la – la – la – la –